de que si ella es o no es la mujer de Roche, que si él cogía o no cogía menores. O sea, eso es lo que él está indagando, cómo él va a eliminar lo más importante para su entrevista. Este es el verdadero movimiento paralelo, no hay para nadie, señores. La máxima radio show, de 8 a 10, el que está dando duro, es la máxima radio show, no hay para nadie. Machi, mi amor, tú sí te ves linda, así como Rosadita. Como Lilita, me encanta. Te ves parecieras que eres una niña buena. Ay, yo soy una niña buena. Un lavander. Pero yo siento que a veces no solo la ropa te hace ver bien, sino quien esté a tu lado. Pero quizá de su lado derecho, ¿verdad? Pero yo me voy a esa silla vacía, yo no veo nada vacía. ¿Y quién está a mi lado? Yo no veo a nadie. Me van a dañar la frase, que la creé hoy. Señores, ¿qué es lo que? ¿Cómo está? Juan David, dime. Miren, quiero hablar de un tema hoy que no me tiene muy cómodo. Ah, no, es la silla. Ok, entonces, que es un video que vi, que está súper viral. Felicidades por los views. Y me da impotencia como personas que tienen un respeto, que tienen una trayectoria, se dejan dominar por cuatro likes. Y estoy hablando de Félix Peña, la tata. Él le hizo una entrevista a una prima de Roche RD. Sabemos todos, el país completo, sabe por la situación que está Roche. Está en una situación muy delicada, que deberíamos apoyarlo. Porque no ese caso, pero cualquiera de nosotros puede estar envuelta en cualquier caso. Porque no es tan difícil caer en cualquier gancho. Que nadie está excepto que le pase cualquier gancho. Exacto, somos humanos, cometemos errores, cada quien cometemos un error diferente, pero podemos caer en esa situación. Entonces, no entiendo cuál fue la razón que lo llevó ahí de pasar eso view. O sea, como de no dejar pasar eso view. Porque sabemos que todos andamos detrás de contenido, pero hay cosas que más para adelante pueden hacer daño. Sabemos ya, por ejemplo, el mismo Capricornio hizo un contenido, Capricornio lo borró. Pero, vamos a suponer que Capricornio cometió su error, ¿verdad? Cometió su error. Pero si sabemos ya que fulano cometió un error. ¿Por qué hacerlo de nuevo? Porque eso es como repetir. Eso es como el perico ripiado, que la vaina, la frase de adelante para atrás y después de atrás para adelante. Fulano lo hizo, ah no, yo lo voy a hacer. No, Félix la tata no se deje dominar por do view. Usted es un hombre respetado, usted es un hombre ya con una trayectoria que todo el mundo lo conoce. Hay muchos contenidos que se pueden hacer. Se puede hablar de mil cosas y no necesariamente usted tiene que ayudar para que una persona se hunda. Porque eso es ayudarlo a que se joda más de lo que está. Perfecto, yo entiendo tu parte. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la prima de Rochi dando una entrevista? Yo lo entiendo. En donde lo va a hundir más. Donde le va a complicar más la situación legal de su primo, de su familia, de su sangre. Esa es otra parte. Aquí viene la mía, sabiendo la situación que está mi primo, que cada vez está peor. ¿Cómo yo doy una entrevista y hablar? Pluma de burro es. O sea, yo no me explico. Yo creo que debe de existir un filtro. Pero obviamente una persona que los oriente, donde no todo el mundo tiene que coger una cámara, ni tiene que estar saliendo en una entrevista, ya sea porque tenga vínculo familiar, o sea llegado, o sea un ser querido. O sea, se supone que a ese nivel, quien debe de permanecer junto a esa persona y orientándole y estando cerca de él, decirle qué, decir qué no, son sus abogados. Pero no puede aparecer Titir y Mundati a opinar, pluma de burro, porque lo va a complicar el asunto. Hay que tener la cabeza llena de... Madurez, señores. Con cuatro cucarachas, con cuatro al cartel chateando. Para usted hablar de un familiar de usted. Y el más exitoso, por ejemplo, de la familia de ellos, por ejemplo, de los Ramírez Rochi ahí, o de los Viedo, no sé de qué raza ella, de él. ¿Qué raza? Claro, porque es Ramiro Viedo. ¿De qué apellido? Eso mismo. Entonces, hay que limitarse. Toda la M no se hablan, ni toda la oportunidad se aprovechan, porque eso cuando ya lo veo como una oportunidad, ay, me van a entrevistar. Mi amor, tú sabes para qué te van a entrevistar, porque tú no has hecho nada, tú no has pegado un dico. Si tú estuvieras pegado, tú me dices, ah, sí, me van a hablar de mi música. Pero a ti no te conocen como artista, ni como influencer, ni como nada. Entonces, ¿qué haces tú dando entrevistas? Eso es muy delicado. Y esa decisión se tiene que tomar desde arriba. O sea, no, es que no procede, no va. ¿Con qué finalidad? Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo con Juan en el planteamiento de cómo qué hace Félix haciendo esta entrevista en donde sabe que va a hundir a Rochi. Mira qué es lo que pasa. Nosotros, los medios, los comunicadores, ese es nuestro trabajo, buscar la noticia. Si él ve una brecha que él sabe que le va a convenir, él la va a tomar y no lo podemos juzgar por eso, porque está de mí en que yo esté buscando qué sucedió detrás de cómo se maneja tal cosa. Este es el caso que está pasando ahora el de Rochi. Déjame ver, ah, que la prima va a hablar. O sea, señor, eso es oro para él. Él está viendo una brecha donde va a poder preguntar una gente cercana al artista. A él no lo podemos culpar por eso. Ahora, la parte que está viral. Obviamente, sabemos que es algo que puede afectar el caso. ¿Por qué? Porque esta muchacha no tiene conocimiento de qué se puede decir, qué no se puede decir, qué puede agravar el asunto. Lo de ella sí lo veo mal. Entiendo que los abogados de Rochi deben contactar a la familia. Miren, ustedes no pueden dar entrevista. Nadie puede dar entrevista. Porque cualquier palabra que tú creas que puede ayudar al imputado, o sea, lo va a desayudar. Totalmente. Lo va a hundir más. Mira, vamos a suponer que ella no es la persona con la educación más grande del mundo y que ella no tiene tanto el conocimiento. Y vamos a suponer que ella cometió el error de dar la entrevista. Pero Félix, la tata, el resultado de todo eso es Viu. ¿Me entiendes? Porque la parte que está viral, donde ella dice que sí, que Rochi estaba con menores, que qué sé yo qué, que las menores andan en su diligencia, que él puede editar eso y poner la prima de Rochi y va a coger lo mismo Viu. O sea, eso es lo que yo estoy hablando. Hay parte, nosotros, como todos los medios de comunicación de República Dominicana, en algún momento hemos editado una entrevista. Porque hay personas que tienen muchísima educación, pero cuando ven un micrófono se le va la mano, no podemos echar la culpa. A mí sí me ha ido la mano y a cada uno de ustedes se le ha ido la mano en algún momento con alguna persona. Y si hay que editar una parte para un problema personal, un daño que le puede hacer a una persona, se evita. Entonces, eso debió hacer Félix, editarlo y ya. Se está hablando del caso, se está hablando del problema, de que si ella es o no es la mujer de Rochi, que si él cogía o no cogía menores. O sea, eso es lo que él está indagando. ¿Cómo él va a eliminar lo más importante para su entrevista? Él no lo va a eliminar, Juan David. Una cosa es que nosotros apreciemos a Rochi, que le tengamos cariño a Rochi, que queremos que eso se aclare y que nuestro artista vuelva a las calles y vuelva a llenar de alegría el movimiento que está triste. Si fuera un familiar tuyo, ¿cuál fuera tu opinión sobre Félix hoy en día? Si fuera un primo tuyo, una vaina. Sobre él no. Y lo digo a toda sinceridad. Oye, yo matar a golpe a esa muchacha del Pipo, que hace eso por rastrera y anda dando entrevistas, donde ella no tiene que meterse. Rastrera. Pero él no. Él está haciendo su trabajo. Mira, yo te voy a decir algo. Lo que puntualicé en principio, o sea, él, ok, esto tú lo señalaste ahora, va a estar detrás de la noticia. O sea, su oficio es ese, su finalidad es crear contenido. Y obviamente contenido de momento. Feli no es Alicia Ortega, ni Nuria Piera. No es periodismo de investigación. Mi amor, tú no eres Alicia Piera, ni nosotros tampoco. Pero aquí somos un movimiento, o sea, somos un proyecto de un movimiento urbano y estamos tratando el tema porque está dentro de la línea. Perfecto. Ahora, quien debe de ponerse los pantalones es el equipo de manejadores y el abogado de él. Y alertar a toda la familia de que hay absolutamente nadie, ni la vecina, ni la chiquita, ni el diablo, ni su hermana, ni la prima, debe de dar entrevistas. Claro, es así, señores. Es de ahí que tiene que venir la noticia. Por ejemplo, eso va muy a mano, eso va muy a mano con el tema de Vaquero y Jessica, en donde ellos vienen con el DVD directo. Es muy parecido. O sea, el trabajo de Jessica es preguntar sobre lo que se está hablando en este momento, este lío que se armó. Sí, pero ahí no hay nadie preso en esa farándula. Mi amor, pero es lo mismo. No, no, no es lo mismo. ¿Cómo tú vas a saltar que es lo mismo? El trabajo del comunicador es buscar la noticia. Si hay un ministerio público que lo que está buscando prueba y prueba y prueba para meterlo más para abajo, y tú me vas a decir que es lo mismo. No lo compares los casos. Mi amor. Que el caso de Vaquero fue un caso de farándula, y ya, un caso de redes, un Twitter, y ya. Ese caso es muy delicado. Oye, el caso es diferente, pero la finalidad es la misma. El comunicador busca la noticia. O sea, el reportero está buscando la noticia. Si usted hizo algo, o si aquel anda desbocado hablando, ¿cuál es mi trabajo? Te voy a producir un programa a ti, hundiendo gente. A ver si tú lo vas a hacer. No, mi amor. No, es que yo no quiero hundir a nadie. Ah, pues entonces, no digas. Mi amor, pero el problema es de la muchacha. No digas, si tú lo que quieres exclusiva, exclusiva se te da. No, no. Es que tú estás mal, Juan David. Porque si está sucediendo ese caso, y tú trabajas en los medios de comunicación, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a ir detrás de la noticia. Los que tienen que ponerse los pantalones para ver qué sale, qué no sale, quién sale a hablar o no, son los mismos que rodean a Rochi. Su gente de su entorno y su familia, claro. Claro, es que tú no puedes culpar a Caro de que venga alguien aquí y te diga a ti, ¿tú has consumido? Y él diga que sí. El muchacho acaba de matar a uno por ahí que consumió y devoró a uno. Mira, mira. Ahorita dicen que la culpable es Caro por preguntarle. No, ese es su trabajo. Los medios de comunicación nos alimentamos de las figuras públicas. Entonces, en el momento que una figura pública, que en un momento de la vida me puede dar una exclusiva, puedo dar noticia de él y beneficiarme, tengo en el momento que él me necesita cuidarlo. A eso que yo me refiero. Yo soy la primera. Él debe cuidar a Rochi. Yo soy la primera que en este programa, desde que se está suscitando el problema de Rochi, lo ha defendido. Y ha dicho de lo liberal que andan esas muchachas que tú no sabes ni si son menores, ni son mayores, ni qué edad tienen, porque ahora no se sabe. Pero también digo, usted como un comunicador, buen comunicador, haciendo su trabajo, a usted no lo pueden juzgar por una pregunta, o porque tú entrevistes a alguien que en ese momento está hundiendo a alguien. Es que tú no eres el responsable. Tú no eres el responsable de lo que dice y lo que no, realmente. Estamos hablando de un caso delicado, así que no me vengan a mí, que fue una exclusiva y qué sé yo qué. Ay, sí, porque ahora mismo, porque ahora mismo tú ve a la demente, tú ve ahora mismo a la demente, que tú le puedas hacer una entrevista, y que tú vas a decir, no, yo no sé qué podría decir ella que va a dañar el caso de él. No, mi amor. Tú dices, yo la voy a entrevistar porque yo quiero saber qué hay detrás de él. La entrevisto. Por ejemplo, cualquier persona me puede dar una entrevista y lo entrevisto, pero si algo va a hundir la persona que está involucrada en un caso tan delicado como ese, que le pueden dar 10, 15, 20 años, tú no vas a poner nada, entonces, porque todo lo que dijo esta muchacha de principio a fin, yo no tengo dos días, yo no tengo dos días, señores, yo no tengo dos días en YouTube y yo entrevistado pilas de entrevistas que le van a afectar a una persona con eso y con muchísimas cosas que se han hablado. Mi amor, entonces, lo primero que tú tienes que hacer es no hacer la entrevista, porque si tú viste la entrevista de principio a fin, la muchacha la caga. De principio a fin, ella, en vez de ayudar a su primo, ella lo está hundiendo, pero no digo que... Pero ¿de quién tiene el contenido en la mano? Bate de la ignorancia. Bate de la ignorancia. O sea, ahí una familia no se ha empoderado, no se ha puesto los pantalones, un abogado no ha dictado una información precisa, concisa y contundente de que hay absolutamente nadie de esa familia de una entrevista. Yo no voy a pelear contigo, Juan David, ni con ninguno ni voy a discutir más. Yo simplemente digo, Félix no hizo nada malo. Los comentarios lo van a decir abajo, todo el mundo que opine y que diga de quién está de acuerdo. Las opiniones, obviamente, son distintas. Las opiniones, mi amor, son distintas. Nadie va a estar siempre de acuerdo conmigo. Nadie va a estar de acuerdo contigo. No todo el mundo o no todo el comunicador va a estar protegiendo al entrevistado. Y eso es normal. Hay unos, que es como tu caso, que si tú ves que tú le vas a hacer un daño a ese entrevistado, pues tú lo editas, lo salvas, pero no todos están... Es que el trabajo del comunicador no es andar buscando, guardando... Del periodista como tal, es buscar la información. Claro. Y buscar la verdad. Claro. Por lo tanto, la verdad. Ese es el objetivo principal. O sea, estoy de acuerdo a lo que tú dices. Ahí la única responsable es la prima de ese muchacho. O sea, ella es la responsable. Que se desbocó, que habló más. Los adultos. Que confirmó. ¿Dónde están los adultos? El adulto ahí es Feli, el que tiene el contenido. Es el malo. Mi amor, ese es su trabajo. La muchacha no trabaja en eso, ni es defensora, ni tiene que andar haciendo nada. Usted como comunicador, siempre busque la verdad, siempre busque la noticia. Y Félix no hizo nada. Obviamente, queremos, amamos a Rochi. Ahí el problema fue la prima. Los abogados, que se pongan los pantalones y eliminen toda declaración que pueda dar cualquier familia, amigo, cercano, trabajador, lo que sea. Porque a veces, por querer hacer un bien, hacemos un mal. Seguimos. Esto es La Máxima Radio Show. La Máxima Radio Show.